La mañana de este domingo, civiles armados acabaron con la vida de Abel Cázares, cuñado de Damasó López Serrano, alias El Minilic, en Culiacán, Sinaloa. Los hechos sucedieron alrededor de las 5.30 horas, en la colonia Gabriel Leiva, en el desarrollo urbano Tres Ríos, en donde civiles armados a bordo de un vehículo, persiguieron y acribillaron una camioneta TRX, en cuyo interior quedó el cuerpo sin vida de Jesús Abel Cázares, de 39 años de edad. Cabe destacar que Jesús Abel, era hijo de Jorge Cázares, hermano de Víctor Emilio Cázares Salazar, sentenciado a 15 años de prisión en Estados Unidos, por narcotráfico. En 2017, Abel, junto con otros familiares fueron señalados por una corte de California, como integrantes del cártel Elenes, en donde también se enlista a otros sujetos. Además, una hermana de Abel, es la esposa de Damaso López Serrano, alias El Minilic, quien se encuentra bajo custodia del gobierno estadounidense, acusado de narcotráfico, también en California.